Hola hola en este vídeo quiero platicarles de una herramienta que encontré que para la plataforma que te va a ayudar a generar vídeos pero también te va a ayudar a crear vídeos con personajes animados si eres una persona que no tal vez como yo que si conoces algo de After Effects y conoces un poco más de algunas otras herramientas como Character Animator de Creative Cloud de Adobe bueno esas herramientas y te ayudan a crear animaciones muy buenas pero lo que es la curva de aprendizaje sobre estas herramientas es mucho más larga en comparación de Create Studio porque Create Studio te hace mucho más fácil y rápido el trabajo de animar personajes o también ya sea el crear intros o crear textos animados esa es una de las grandes ventajas que tiene Create Studio la facilidad de trabajo para crear cierto tipo de animaciones dentro de los vídeos una de las grandes ventajas que también tiene Create Studio es la gran gama de personajes escenarios iconos y también de estilos de animación en las tipografías por lo que lo vuelvo a mencionar la velocidad se vuelve mucho más rápida y también se debe considerar que dentro del pago de que también es comparado con estar pagando la licencia anual de Creative Cloud a pagar una herramienta así la verdad es que el costo es mucho menor son alrededor de 50 dólares de una sola vez entonces no tienes que estar pagando y pagando pero si se debe considerar que si quieres cierto tipo de personajes o si quieres cierto tipo de escenografía entonces vas a tener que pagar ya sea vía créditos o hacer los pagos de las suscripciones mensuales y anuales lo que es esto se podría considerar no probablemente como una desventaja en sí pero si algo que se pueda tomar en consideración al estar usando Create Studio otra ventaja importante es que se puede utilizar para proyectos comerciales entonces no te tienes que preocupar mucho por las cuestiones de licencias ya que Create Studio te avala y te permite el usar esta herramienta para ya sea algunos clientes y otra de las recomendaciones que yo hago acerca de Create Studio es que si sabes utilizar After Effects y si ves como se puede utilizar también Create Studio y si ya también tienes alguna otra licencia de archivos digitales como lo he tenido mencionado en VatoElements o alguno de otro puedes crear muy buenos vídeos yo no me considero muy buen creador de vídeo todavía voy mejorando pero te aporta esa creatividad y esa gama de combinación que puedes crear entre Create Studio After Effects o incluso alguna de las plataformas con activos digitales y sí sí es una muy buena herramienta que puedo recomendar para los creadores de contenido que se están enfocando ya sea en sus negocios en los negocios de los clientes y también sobre todo para crear vídeos de manera más fácil y rápida entonces en lo que sigue del vídeo mostraré un poco más acerca de cómo funciona esta herramienta gracias por ver bueno continúa en esta parte del vídeo para mostrar cómo es la plataforma de Create Studio vamos a crear el vídeo que puse al principio podemos tener aquí a las distintas plantillas que ya tiene preestablecidas en Create Studio en caso de que quieras ir un poco más rápido tener algo que te pueda ayudar a a crear con mayor facilidad vídeos para redes sociales promocionales los stories y bien Create Studio pues como se maneja ya sea de un solo pago o también puedes realizar planes escoger uno de los planes mensuales o anales para obtener un poco más de recursos plantillas personajes etcétera entonces vamos a ir a la parte de crear un nuevo proyecto vamos a elegir ya sea el nombre vamos a darle aquí vídeo Create Studio vamos a elegir 1080p y vamos a crear el proyecto bien esta es la plataforma de Create Studio como pueden ver aquí en la parte de arriba está para agregar texto podemos aquí elegir algún texto diferente si queremos también cambiar el tipo de fuente lo podemos hacer para tener las fuentes personalizadas tiene que estar en un archivo zip y en el formato WFF2 nos regresamos otra vez acá en caso de que quieras algunas figuras puedes tú elegir ya sea la que se dé cuenta Spotlight eso lo podemos mostrar ahorita una vez creada un poco más avanzada el video y en caso de aquí de ilustraciones en caso de que quieras también un poco más de recursos entonces esta es una de las opciones que tiene Create Studio aquí en la parte de estudio ya hay algunas puedes encontrar ya los personajes, escenarios, las transiciones íconos íconos etcétera entonces vamos a elegir aquí a este personaje pero que lo puedes descargar simplemente das clic y arrastras y ya tenemos lista nuestra primera aquí vamos a cambiar a blanco y vamos a tener aquí nuestro personaje por ejemplo aquí podemos agregar nuestro logo damos doble clic aquí en la sección para empezar en esta área y por ejemplo cuando es la cuestión de logos podemos dar aquí un clic en reemplazar podemos buscar en nuestros archivos voy a agregar el voy a agregar aquí una imagen de de mi sitio web y damos clic y listo vamos a ajustar aquí un poco el tamaño vamos a dar con el alt vamos a ajustar aquí el tamaño vamos aquí con alt clic podemos hacer y tenemos aquí ya la animación hecha podemos ir a través aquí al principal y por ejemplo podemos decir que tenemos el inicio del video aparece aquí el personaje vamos a agregar una transición transición tenemos distintos tipos de transiciones por ejemplo estos que están aquí en botón verde son los que se pueden adquirir vía créditos o en el plan mensual o aquí estos que ya están en morado pueden ser también los que se pueden agregar fácilmente y que ya están incluidos si queremos cambiar por ejemplo los colores tenemos que dar doble clic aquí y bien elegimos aquí un color vamos a elegir un rojo y por ejemplo para el amarillo vamos a elegir aquí uno azul también un poco más oscuro entonces tenemos ok tenemos ya esta parte de la transición vamos a elegir algún otro escenario también dentro de los escenarios que hay en create studio son distintos los que son como lo pueden ver en la parte aquí de la sección de la izquierda ya están preanimados entonces eso te facilita también la entrada o el cambio de escenarios este ya lo tenía descargado vamos a dar clic arrastrar vamos a colocarlo este por la parte de aquí de abajo bueno vamos a dar clic aquí vamos a arrastrar vamos a cambiar el color que sea a este rosa para que la transición aquí sea un poco más fácil vamos a copiar este número esta es una de las cosas que si bueno si lo manejas con After Effects mucho más fácil el trabajo de transiciones o del uso de capas entonces ya tenemos aquí el rosa y ya tenemos aquí este escenario podemos volver aquí a home buscar a los personajes ya sea aquí pueden tener las tabletas celulares y bien vamos a buscar otra vez aquí tengo el superhéroe tienes aquí ya distintos tipos de personajes que puedes utilizar vamos a agregar aquí al personaje vamos también a arrastrarlo acá una de las desventajas es que no es muy flexible a la hora de extender el tiempo por lo que se tiene que estar agregando aquí acciones y también ajustando bien el tamaño entonces vamos a decir que pasa primero el carro y vamos a agregarle una acción aquí al superhéroe vamos a cambiarla a flying in está esta opción o también está fly horizontal supongamos que queremos que el personaje esté volando por encima del del carro lo que podemos hacer es subir aquí el personaje y también lo que vamos a tener que realizar en este caso es agregarle la entrada de slide entonces vamos a seleccionar este aquí entonces tenemos aquí que el punto este es el punto queremos que salga volando bueno para evitar por ejemplo que se mueva aquí tenemos que seleccionar lock vamos a mover al personaje no aparezca en pantalla para tener el eje el efecto de que está volando y bien starting point aquí también podemos seleccionar para seleccionar bien la corrección del inicio tenemos aquí el personaje llega por ejemplo aquí ya se acaba el área de la ciudad vamos a darle aquí clic en la ciudad para que aparezcan las distintas capas vamos a seleccionar todos hacemos un clic shift le van a seleccionar todos vamos a arrastrar para darle un poco más de tiempo volvemos aquí por ejemplo ya vemos que aparece más segundos entonces tenemos aquí la animación del personaje volando aterriza vamos a agregar algún otro efecto vamos a decir vamos a ver este es uno de los asuntos que no se puede controlar totalmente con vamos a tener que darle control Z para que aparezca aparece aquí el personaje vamos a volverlo a agregar que esa es una de las desventajas también que tiene Create Studio la dificultad a veces de copiar y pegar personaje vamos a vamos aquí a darle el pequeño ajuste tenemos aquí ya al personaje así podemos reducir aquí el tiempo que está parado entonces aquí podemos ya agregarle otra opción vamos a ver que esta es la de la seña vamos a decir que está aquí que empieza a saludar entonces hacemos aquí el ajuste vamos a hacer un poco más para arriba pueden ver es un poco más tenemos aquí para arriba saluda y queremos decir que ahora fly out darle bueno tenemos que agregar acción y luego darle fly out y se va tenemos ya la animación toda lista la podemos ver aquí rapidito llega volando saluda y se va entonces podemos ver que la animación es fácil de hacer en algunos minutos esos detalles son los que tienen que tomarse en cuenta con create studio no es tan flexible y depende de la creatividad de cada quien realizar este tipo de animaciones pero como pueden ver es muy fácil entonces ahora vamos a pasar a la zona de la sección de agregarle un poco de música create studio ya acaba de lanzar esta plataforma que es twinkle como en algunos otros videos ya he platicado más acerca de batu elements y las opciones de música twinkle también ya es otra alternativa muy buena porque por el precio que es alrededor de 47 dólares tienes el acceso de por vida a esta distinta cantidad de de música y efectos de sonido que puedes utilizar para tus videos entonces esta es una gran ventaja y también tiene y quiero mostrarles está en la sección de aquí en caso de que necesites la licencia para youtube también te pueden ayudar aquí este con el paso a paso para crear lo que son las disputas y tú mostrar que tienes la licencia del copyright de la música podemos ir buscando alguna de las distintas canciones como esto puede tomar un poco tiempo de ir buscando yo ya descargué algunas al igual que algunos efectos de sonido pero como pueden ver aquí en la lista de categorías si hay distintas opciones pero si cabe mencionar que como esto es un nuevo lanzamiento aún tienen pues pocas si lo comparamos con envato elements simplemente para escuchar el reloj aquí por ejemplo un boom en caso de podemos escuchar aquí a la gente celebrando etcétera entonces como esto puede tomar tiempo ya tengo ahí algunos descargados otra cosa que tiene la plataforma y que quiero compararla es con el texto a voz tiene la opción vamos a buscar aquí en español pero este es español castellano vamos a buscar hola yo soy de España vamos a poner aquí soy de España yo me llamo Dani entonces vamos a generar el preview para escuchar escuchamos hola yo soy de España yo me llamo Dani y bueno la verdad es que yo no estoy muy convencido de esta opción pero yo ya tengo otra herramienta que voy a mostrar bueno esta herramienta se llama Speechelot no sé si ya la conozcan o les pueda servir Speechelot es una de las mejores poses de texto a voz que he encontrado hasta ahora vamos a probar aquí con la opción de español castellano con Alicia vamos a copiar vamos a decir aquí vamos a cambiarle el nombre Alicia y vamos a escuchar hola yo soy de España yo me llamo Alicia y bueno también quiero mostrar la versión de español de México vamos a cambiar aquí se llama aquí Leticia y esta es una opción que también considero muy buena parece muy muy real hola yo soy de México yo me llamo Leticia y bueno comparándolo con Twinkle la verdad es que esa opción de Speechelot es mucho mejor pero en caso de que necesites aquí está la opción también de Twinkle para el texto a voz entonces regresando Create Studio vamos a ir aquí a la parte de Media vamos a agregar voy a agregar alguna música que ya tenía descargada de Twinkle por ejemplo Basketball si quieren verla es la que tengo aquí bueno esta era la que tengo aquí descargada y es la misma que voy a utilizar aquí entonces agarro Basketball la vamos a agregar la vamos aquí a ajustar la podemos poner aquí abajo y va a iniciar el video con la canción podemos agregar un poco de efectos de sonido también va a requerir de bajarle un poco al volumen para que pueda escucharse los efectos de sonido vamos a dejarlo aquí en 30 es mínimo lo que se llega a escuchar pero por ejemplo si reducimos todavía un poco más a 15 se escucha también el sonido vamos a arrastrar este no se escucha mucho el volar y vamos a probar con la transición 3 para ver tal vemos aquí a nuestra persona que volando se risa saluda y se va entonces vamos a agregar también el otro efecto que también lo tiene aquí de otra transición que ya había descargado que es la expresión quiero agregarle que cuando el personaje empieza a volar está la explosión vamos a ponerla entonces como ven aquí hay espacios que se deben de corregir simplemente vamos a darle clic aumentar el tamaño para que quede cerca de que cubra todo lo que es la pantalla entonces vamos a decir que queremos que empiece desde la parte de los pies y no necesariamente de la parte aquí de las rodillas y que comience un poco antes justo cuando entonces vamos a tener que aumentarle un poco más de tamaño hacer clic como pueden ver aquí todavía queda esta sección entonces habría que aumentarle a 200 dos bueno entonces tenemos esa sección y por ejemplo queremos que también aparezca aquí una capa en blanco simplemente vamos a agregar aquí una figura la vamos a aumentar y la vamos a sobreponer sobre ajustamos y listo entonces ya tenemos aquí la opción de una pantalla en blanco por último vamos a agregar el efecto de sonido de explosión vamos a y vamos a escuchar listo y simplemente para que quede aquí bueno entonces simplemente para ya a la hora de exportar el video vamos a tener que reajustar aquí el espacio hacer clic entonces tenemos aquí el tenemos que reducir esto para que a la hora de exportar no aparezca todo y bien una vez que ya está listo el video que es el video que se muestra en la primera tenemos aquí toda la animación guardamos y publicamos vamos a elegir el destino vamos a agregarle el nombre y lo vamos a publicar y bien una vez que ya está exportado el video lo tenemos aquí listo y espero que les haya gustado el video un poco rápido de crear obviamente con un poco más de tiempo se pueden agregar más detalles esto fue para conocer un poco más acerca de Create Studio también de Twinkle Speechelo que son algunas de las herramientas plataformas que son útiles de tener y que están a muy buen costo la verdad que no son muy caras gracias por ver este video hasta luego No 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 No